de la otra cara de la moneda. En las últimas horas se han presentado algunas protestas por parte de comerciantes en la capital, en el centro de Bogotá. Ellos están pidiendo que les permitan reabrir sus negocios, que les permitan trabajar, porque evidentemente la crisis económica que afrontan es muy importante y es muy difícil debido a la cuarentena, al encierro y a esta pandemia de COVID-19. La alcaldesa Claudia López ha planteado la posibilidad de que se pueda levantar la cuarentena este jueves, sin embargo, esa decisión está por confirmarse y por saber si se podrá hacer de esa manera. Vamos a hablar de todo lo que está pasando con los comerciantes y por supuesto del plan económico que ha presentado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al Consejo de la Capital, para que sea debatido y sea aprobado lo que ha llamado el plan Marshall, esa recuperación económica que ella espera. Vamos a hablar por eso de todos estos temas con Alejandra Osorio, subdirectora de ACOPI. Alejandra, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Bueno, Alejandra, la situación de los pequeños comerciantes en este momento en Bogotá, ¿cuáles? Ya lo veníamos hablando desde hace varias semanas, que la situación era bien compleja, pero ya han pasado unos días, unas semanas y me imagino que la situación también ha ido complicándose para todos ellos. Bueno, recientemente nosotros hemos estado haciendo seguimiento a algunas variables y aunque ha descendido el porcentaje de empresas que manifiestan tener que hacer cierre total de sus negocios, todavía persiste un 38% de MIPIMES en Bogotá región que estarían pensando en cerrar completamente toda su actividad económica. Nos preocupa muchísimo la pérdida del empleo en Bogotá. Estamos hablando ya de un millón de desempleados en la ciudad de Bogotá y esto requiere que realmente el plan de reactivación económica que nosotros hemos denominado que debe ser de reconstrucción del tejido empresarial, porque no se trata solamente de una economía que tuvo un pequeño cierre y va a recuperarse, sino que estamos hablando de una profunda depresión que nos va a tardar bastante tiempo salir. Es por eso que hemos insistido en la necesidad de reactivar el consumo, la demanda de los bogotanos, pero también de hacer un plan de empleo que permita realmente conservar a las empresas desde el sector privado, que generan esos empleos, pero también incentivar en programas de empleo público desde el sector del gobierno distrital. Alejandra, lo decía al inicio y hemos visto durante todo el día y también en otros días anteriores las manifestaciones y protestas de algunos comerciantes. ¿Esos comerciantes, algunos de ellos están también allí reunidos en ACOPI o simplemente son otros comerciantes que han decidido salir a las calles para pedir que se levante la cuarentena? En general, el sector empresarial ya ha tenido una asfixia muy grande con este cierre prolongado de la economía y eso es apenas natural, es una consecuencia esperada de un cierre que ya se prolonga y que en el caso de la ciudad de Bogotá lleva más de 30 días. Sin embargo, hay que tener en cuenta en consideración varios elementos. En el momento en que se hizo la apertura de algunos sectores de la economía, estos entraron en operación, pero muchos de ellos, cerca del 60%, no funcionaba a más del 50% de su capacidad instalada. Y eso en parte a qué se debía? A que había una baja en la demanda. Y por otro lado, por supuesto, porque los empresarios no estaban teniendo ventas. Entonces, si bien se requiere la reapertura de los sectores también para un periodo de reconstrucción de la economía nacional, se requiere un fuerte apoyo de paquetes de medidas económicas por parte del Estado, que es la única empresa que puede soportar una crisis de la envergadura que estamos viviendo. Han hecho ustedes un estimado de cuánto podría tardar toda esta recuperación de estos microempresarios que muchas veces han tenido que cerrar definitivamente sus negocios, otros que lo han suspendido al menos mientras ven cómo solucionan. Los académicos y economistas que saben de todos estos temas han estimado que hay diferentes letras con las que uno puede hacer o estimar cómo se va a dar paulatinamente la recuperación. Muchos de ellos han coincidido en señalar que la recuperación no va a ser en sentido de la UV, que sería una depresión profunda y que luego se va a hacer una recuperación notable. Consideramos que más bien la recuperación va a tener una depresión y vamos a tardar para salir de esa depresión total porque el tejido empresarial en este momento se encuentra muy destruido y porque además tenemos unas fallas estructurales como el reemplazo del mercado interno por parte de mercancía extranjera y unas afectaciones de tratados de libre comercio que en este momento siguen siendo negociados y siguen dando de qué hablar en el país. De ese modo no va a haber forma de recuperarse rápidamente de la economía, sino que por el contrario va a ser muy paulatino. Nosotros estimamos que eso va a tardar cerca de un año y por eso es que estamos solicitando que en este primer periodo de recuperación de aquí a diciembre para que se estime una buena temporada de fin de año, pues se debe estructurar un plan que responda a esa necesidad concreta que tenemos hoy, que es reconstruir el tejido empresarial para que los incentivos que se están planteando a través del plan Marshall los puedan realmente aprovechar un número importante de empresas. De lo contrario, destruyendo el tejido empresarial este año no vamos a tener empresas que puedan disfrutar esos incentivos. Alejandra, ¿cómo les ha ido hasta el momento a los microempresarios con el tema de los créditos, esas ayudas que prometió el gobierno, que parte de eso era flexibilizar el tema de los créditos para que se pudieran pagar nóminas, para que se pudieran pagar los proveedores, todo lo necesario para mantener las empresas a flote? ¿Sí ha servido de algo eso? Porque muchos sé que se han quejado porque dicen no, vamos al banco y nos dicen que somos un negocio en riesgo y no nos prestan. Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos insistido en que los créditos no son una solución viable para unas circunstancias como esta. El sector financiero no está dispuesto a asumir los riesgos, ni siquiera el Estado asumiendo el 90% de las garantías de los créditos. Ha sido posible que el sector financiero tome ese 10% de riesgo, porque además es un riesgo muy alto para el sector financiero, pero en segunda medida porque eso lo han señalado los doctores Botero y Lora en un estudio muy juicioso que hicieron, en donde señalan que se genera la triple contingencia. El Estado tiene que entrar a cubrir las garantías que prometió al sector financiero, salvar al sector financiero y además de eso tiene que entrar a cubrir a los desempleados que quedan de negocios que hoy no tienen garantías de sostenibilidad en el tiempo. Por eso hay que cuidar en las empresas, proteger ese tejido empresarial, por supuesto hacer una reapertura económica con toda la aplicación de protocolos de bioseguridad, pero eso va a ser muy demorado, eso va a ser un proceso lento, especialmente en las empresas de menor tamaño, donde eso requiere costos adicionales y por supuesto una reactivación de la demanda que hoy está caída y debe incentivarse a través de programas de compras públicas en un primer momento, pero además debe cuidarse a través de subsidios a la nómina, eso nos va a tocar seguirlo haciendo, incluso en FEDESARROYO también se ha afirmado que habrá que darle y seguirle dando recursos públicos al sector privado para que éste pueda volver a tomar aire y salir adelante. Claro, y ese es uno de los puntos tal vez más importantes. Lo hablábamos antes de la entrevista, el tema de la nueva normalidad, ¿cómo se va a enfrentar esto de aquí en adelante? Todavía no sabemos, la alcaldesa ha propuesto que el jueves se pueda levantar la cuarentena, ya para el día primero se suponía que ya se iba a levantar y lo han dicho, el primero de septiembre va a ser el mes donde empieza la reactivación de muchos sectores de la economía, pero evidentemente eso también representa muchos retos, muchas medidas y mucha inversión que se va a tener que hacer de aquí en adelante para reactivarlo. ¿Ustedes cómo lo están viendo hacia el futuro? Bueno, parte de esa nueva normalidad tiene que ver con la implementación de los protocolos de bioseguridad, a nosotros nos alegra mucho poder decir que el sector empresarial en un 95% según nuestros registros de Bogotá y Cundinamarca han cumplido y han acatado, se han esforzado por adaptarlos, por hacer todos los ajustes al interior de las empresas y eso es una buena noticia porque hay conciencia del sector empresarial de la nueva normalidad. Ya ahora que viene, nosotros estamos construyendo una serie de propuestas que incluyen temas que se han venido conversando, no son temas nuevos, Bogotá 24-7, pero eso tiene que hacerse con una ampliación del sistema de transporte público, garantizando seguridad tanto para los trabajadores como para quien consume altas horas de la noche. Bogotá Cielo Abierto, que esperamos sea un piloto que se amplíe no solamente para el sector gastronómico, sino para otros sectores MIPIMES que tienen comercios pequeños y pueden adaptarse a estas circunstancias en algunas localidades, especialmente en el centro y en la zona de Usaquén y Chapinero. Y adicionalmente a eso habrá que hacer unos programas de empleo de los sectores que sean más jalonadores de empleo, que son la construcción, por supuesto, pero en el corto plazo, es decir, que cada hueco que haya en Bogotá se tape y se contrate ahí un empleo. Y adicionalmente a eso la manufactura, porque genera encadenamientos hacia adelante y hacia atrás que son supremamente importantes para salvaguardar en el mediano plazo el empleo formal y bien remunerado. Y por último, el programa de subsidio a las microempresas que ha anunciado la Alcaldía de Bogotá, pero que aún no ha entrado en operación. Claro, son puntos importantes. Alejandra, tengo que hacer una pausa, pero al regreso seguimos hablando y profundizamos un poco más sobre el proyecto de reapertura económica. Ese plan Marshall que ha anunciado la alcaldesa Claudia López, que ya ha sido presentado al Consejo, que será estudiado y que, por supuesto, estamos esperando. Estamos hablando de alrededor de 11 billones de pesos para ese proceso de recuperación. Usted puede participar, por supuesto, en un miral reapertura económica a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias, arroba la otra cara señ. Hacemos la pausa, regresamos. Continuamos en la otra cara de la moneda. Estamos hablando sobre numeral reapertura económica. Así participa usted a través de nuestras redes sociales, arroba cable noticias y arroba la otra cara señ. Y estamos hablando de ese tema, lo que viene sucediendo con los comerciantes, los pequeños, los medianos, los grandes comerciantes. En medio de esta pandemia de coronavirus, las medidas que ha tenido que tomar el gobierno nacional, los gobiernos locales, estas cuarentenas estrictas, algunas por localidades, son muchas las modalidades que se han utilizado para tratar de contener la pandemia, pero que evidentemente como daño colateral está el tema económico. Y ya muchos de los comerciantes piden una reapertura, que se inicie de una vez ya las actividades para poder empezar la recuperación. Y estamos hablando durante estos minutos con Alejandra Osorio, subdirectora de ACOPI Bogotá, hablando sobre todos estos temas. Alejandra, antes de pasar con el plan de recuperación económica, le quería preguntar por el tema de Bogotá 24-7. ¿Lo ven ustedes realmente viable? Evidentemente hablando sobre temas de seguridad y temas de movilidad. Esta mañana también lo hablábamos coincidencialmente con el presidente de Fenalco Bogotá y nos decía que es una buena alternativa para tratar de reactivar la economía. Es una buena idea, hay que lograr es concretarla y llevarla a la práctica. Ahí hay unas dificultades, el tema de seguridad es muy alarmante. Los comerciantes han dicho que hay que garantizar y salvaguardar la vida de los trabajadores. Pero también habrá que hacer unos incentivos para que haya consumo realmente a esas horas, para que por lo menos en el sector comercial sea una realidad. En términos de la producción, allí habrá que analizar otro tipo de costos extra que se le generan al empresario por las actividades nocturnas. Pero en términos generales creemos que hacia allá debe ir en términos generales la propuesta de reactivación, que es una buena medida, que ayuda con otra serie de acompañamientos que deben hacerse al 24-7, a Bogotá cielo abierto y también a todos los incentivos que se le den, no solamente a los sectores que ya entraron en funcionamiento, sino a los que faltan. Porque acá hay que mencionar que sectores de la cadena turística y sectores de las artes no han entrado en operación y esto pues tiene unas implicaciones bien fuertes para esos sectores. Recuerdo que hablábamos algo hace tan solo unas semanas y es sobre el tema de impulsar mucho más los productos nacionales, que tengan una mayor relevancia a los productos nacionales. Ustedes nos decían que esa era su propuesta como tal, la copia de los empresarios, que esa fuera la apuesta del gobierno y de los empresarios de apostarle al producto nacional. ¿Ha mejorado un poco eso? ¿Realmente sí se ha llevado a cabo o seguimos en lo mismo? Bueno, esa propuesta tiene dos partes. Una, pues por supuesto el incentivo desde las campañas privadas. Nosotros hemos sido difusores de esas ideas de colombiano compra colombiano, bogotano compra bogotano, pero por supuesto eso tiene que tener unos incentivos a nivel nacional en la política arancelaria y en la política de comercio exterior. Porque digamos una cosa, recientemente estábamos hablando de firmar un nuevo TLC con un gigante de la producción industrial, que pondrían aprietos a nuestra incipiente industria nacional, especialmente en los sectores automotriz, que ya tenía unas afectaciones muy grandes antes de la pandemia. Entonces nosotros creemos que tenemos que hacer buenos negocios con el mundo, pero si los negocios no van bien, para cualquier negociante es claro que se debe hacer un nuevo acuerdo y mejorar esas relaciones comerciales que tenemos con el mundo. Ese es un primer eslabón. Otro tema muy importante son las reducciones arancelarias unilaterales que hemos venido haciendo con países con los que ni siquiera tenemos tratados de libre comercio. Es el caso de China, donde tenemos una inundación de productos, especialmente en el sector de calzado y las confecciones. Entonces hay que hacer unas campañas que son de temas de publicidad, de incentivos, de concientizar al consumidor, pero por el lado de la política pública también hay que hacer una serie de ajustes para que eso pueda ser una realidad y que todo aquel producto que podamos producir en el país lo produzcamos para que de esa manera pueda venderse en nuestro mercado colombiano. Claro. Alejandra, quiero entrar ya para que hablemos del proyecto de reactivación económica que tiene que ser discutido por el Consejo de Bogotá y lo decía, 11 billones de pesos es lo que ha propuesto de endeudamiento la alcaldesa para tratar de reactivar la economía en la ciudad. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Sí está bien repartido ese dinero? ¿Sí se le está apostando a lo que se le debería apostar para reactivar la economía en la capital? Consideremos el plan Marshall en dos secciones. Una, pues tiene que ver con el cupo de endeudamiento. Allí hay que hacer unos análisis más profundos acerca de los aspectos técnicos y demás. Allí creemos que podría haber una mejor distribución, que debería haber un cupo de endeudamiento que realmente, si va a ser un endeudamiento tan elevado para la ciudad, pues se aplique para la reactivación inmediata de la ciudad. El tejido empresarial no da espera ya en este momento. Vamos cinco meses ya de pandemia en Colombia. Nosotros hemos tenido, particularmente en Bogotá, que entendemos que su complejidad ha tenido que tener un manejo para la salud pública muy distinto al resto de ciudades del país, pero se tiene que hacer acompañado también de paquetes de medidas económicas. Nosotros hemos sido enfáticos en ese asunto y el gobierno nacional debe acompañar al distrito porque Bogotá representa cerca del 27% de la economía nacional. Luego, es una economía frágil que no podemos descuidar y que tiene unas repercusiones importantes en el PIB. En ese sentido, el cupo de endeudamiento que se está proponiendo debe incluir rápidamente generación de empleo en el último trimestre del año y, por supuesto, un incentivo a la demanda para que realmente la economía pueda despegar. En cuanto a la segunda parte del plan Marshall, que tiene que ver con los incentivos tributarios, no sé si de pronto quieras que comentemos algo sobre ese tema. Sí, claro, precisamente iba para allá porque ustedes señalan de algunos paquetes de medidas que deberían ser muy puntuales por parte del gobierno distrital. Y me imagino que ahí entra todo ese proceso de los alivios tributarios y otros alivios que esperan los comerciantes para poder empezar y reiniciar todas sus actividades de la mejor manera. Bueno, el paquete de incentivos son incentivos enmarcados en lo tributario. Entonces, allí nosotros creemos que eso limita muchísimo, creemos que eso es bueno, es bastante importante y para la reactivación del siguiente año, el año 2021, va a ser importante para el sector empresarial. En términos del predial, creemos que no solamente debe hacerse un congelamiento de los incrementos injustificados que venían haciéndose en la ciudad, incluso antes de la pandemia, sino que debe haber un congelamiento del IPC porque, por supuesto, el costo de vida de los habitantes bogotanos va a ser muy alto y creemos que ese debería congelarse también. Además de eso, el predial debería ser exonerado para las actividades económicas que han denominado el Grupo 4, que son todas aquellas que no han podido entrar en funcionamiento porque por definición son de aglomeración, el sector cultural, pero también todas las asociadas al turismo, hoteles y pequeños moteles de la ciudad. En cuanto al ICA, creemos que es un incentivo importante hacer esa reducción para las empresas que demuestren una disminución importante en sus ingresos, pero también para aquellas que se les plantea un incremento. Por supuesto, hay que hacer una revaluación en esa propuesta porque hay unos incrementos muy desproporcionados y como ya lo hemos mencionado aquí, la cifra de operación de las empresas pequeñas y medianas en Bogotá es inferior al 50% y en ese sentido debe haber progresividad en esos incrementos por tamaño de empresa, pero además considerarse que aquellas empresas que tengan ingresos superiores con respecto al año 2019 sean a quienes se les aplique. Por supuesto, el sector financiero, que es una actividad económica que no ha dejado de recibir recaudo e ingresos importantes durante la pandemia, debe aplicarse este incremento del ICA. Y por último, para el tema de la formalización empresarial, consideramos que es bastante bueno lo que se ha hecho, teniendo en cuenta que el simple, nosotros desde Acopio de Bogotá con Dinamarca fuimos muy críticos porque el simple tiene una problemática y es que graba sobre los ingresos de los empresarios, pero creemos que la reducción que se hace en las tarifas pues es importante. Ahora, esperan ustedes también que les den una mano en el tema de los arrendamientos, que ha sido tal vez uno de los puntos álgidos para los comerciantes que han dicho bueno, yo no estoy produciendo nada, espero que me ayuden con el arrendamiento porque evidentemente no puedo pagar un local o un sitio en donde está mi comercio cuando no estoy generando ningún ingreso. Por supuesto, el tema de los arrendamientos nosotros encontramos que es uno de los costos fijos más elevados que tienen los empresarios. Aproximadamente el 90% de las MIPIMES usan algún arrendamiento para su actividad productiva, bien sea comercial, servicios o manufactura. Eso quiere decir que la dependencia de ese costo es muy alta y por supuesto ahí hay que hacer unas soluciones porque en el caso de los, específicamente de los bares, los restaurantes, ha sido el primer motor de cierre de estos establecimientos comerciales. Pues Alejandra, quiero agradecerle por estos minutos. Vamos a estar muy atentos al desarrollo de todo este debate del proyecto de reactivación económica, el Plan Marshall que se ha denominado y por supuesto a cómo avanza la situación de los pequeños y medianos comerciantes en la capital del país. A usted muy amable y a toda la audiencia. Buenas noches. Buenas noches. Pues escuchaban ustedes a Alejandra Osorio, subdirectora de ACOPI. Usted también puede participar por supuesto a través del numeral Reapertura Económica en nuestras redes sociales arroba cable noticias arroba la otra cara CN. Gracias por su compañía. ¡Gracias!